1, 2, 3, 4 Y si me dejas explicar Lo que me pasa cuando estás Salen flores de mí Soy la dueña de abril Parece primavera cada vez que estás aquí El mundo deja de girar Y si te vas quiero llorar Solo hay una razón Creo que esto es amor Acércate un poquito que al oído te canto Yo No 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 Gracias por ver el video.